Dios es muy bueno en medio de estas pruebas que son necesarias Él sigue siendo buena no se olvide que es necesario que lo que va a suceder suceda no será fácil atravesar ese periodo pero Él dijo yo estaré con vosotros todos los días aún hasta el fin confía en el Señor y Él va a hacer una línea una línea y aquí están las ovejitas y aquí estarán los cabritos las ovejitas a la derecha y los cabritos a la izquierda las ovejitas siempre se dejan pastorear pero los cabritos no se dejan pastorear pero quieren estar con las ovejitas los cabritos no quieren lo que las ovejitas hacen las ovejitas siguen a su pastor y escuchan su voz y el pastor las ama y a cada una llama por su nombre pero las cabritas no, las cabritas van las cabritas alborotan a las ovejitas porque dicen vamos para acá, vamos para allá vamos para aquí, vamos para allá y el Señor Jesús conoce a cada una de sus cabritas y lo que viene es justamente para certificar para que usted tenga la conciencia qué es lo que va a pasar adentro suyo cuando la hora de la prueba comience qué va a haber adentro de usted va a haber un testimonio este testimonio no es conocimiento el conocimiento es necesario pero el testimonio no es conocimiento el testimonio es el Espíritu Santo de Dios que le dice a usted que esto es necesario porque le está apartando las ovejitas de los cabritos y por qué se necesita el testimonio para que usted se demuestre a usted mismo que usted tiene el testimonio que usted escuche al testimonio qué es el testimonio es la presencia del Espíritu Santo en usted por esa razón amados en esta hora en esta hora por esa razón en esta hora aquí Él está dando del aceite a su pueblo el aceite la unción la presencia es el testimonio en nosotros el testimonio y ese testimonio cuando venga la hora de la prueba le va a hablar a usted usted va a saber que usted es bíblico usted va a tener la certeza la seguridad que usted está con él el testimonio no es conocimiento el testimonio no es recordar un versículo bíblico el testimonio es el Espíritu adentro suyo hablándole a usted pero hablándole certeza seguridad de modo que se cumplirá la Escritura a nosotros que dice que nosotros tendremos una paz que sobrepasa todo entendimiento y usted no comprenderá por qué otros no están tranquilos por qué otros no tienen paz por qué esa persona está tan alterada a los nervios por qué esa persona si era cristiana si era creyente si congregaba en una iglesia por qué no tiene paz porque no tiene al Espíritu por eso es la hora de la prueba pero qué es lo que tiene que probar quién es ovejita y quién es cabrita quién tiene al Espíritu y quién no tiene al Espíritu y en esa hora dice la Escritura en Isaías 18.3 en Isaías 18.4 dice me estaré quieto pero mire estoy tan maravillado con con el detalle de la Escritura el verso 3 dice todos los moradores del mundo y habitantes de la Tierra para todos esto todo el planeta todo el globo terráqueo cuando se levante bandera en los montes mirá y cuando se toque trompeta escuchá quiénes son los que van a escuchar la trompeta que tienen el testimonio los que no tienen el Espíritu no van a escuchar nada ni van a saber lo que está pasando pero el que tiene el testimonio que dice cuando suene trompeta escuchá a quién le está hablando eso a su pueblo y él dice porque es un este por qué es confirmando lo que dijo antes porque me estaré quieto porque tienen que escuchar porque me estaré quieto y voy a aparecer como que no estoy va a aparecer como que Dios no existe va a aparecer como que Dios no te escucha pero solamente eso como usted tiene el testimonio usted va a estar tranquilo decirle a quien está a otro lado tranqui amén que maravilloso cuando se levante bandera mirar ahí hay para ver hay para ver y para escuchar y cuando se toque trompeta escuche no, yo creo que va a ser algo más imponente que es es un ruido como que corta el espíritu adentro suyo es un ruido que nunca lo escuchó diciendo qué belleza porque eso llena el alma suyo le hace estremecer de la cabeza hasta los pies el que lo escucha sabe que es la trompeta de Dios porque jamás un ser humano puede provocar un sonido semejante no es como está mostrando en internet miren son las trompetas de Apocalipsis y lo escuchan arriba es un demonio rugiendo ahí despertándose del sueño y dice esas son las trompetas de Apocalipsis no lo insulte más al Señor por favor la trompeta del Señor es un sonido que cuando usted lo escucha apenas lo escucha en el oído se estremece todo su ser porque su espíritu está escuchando escuchar eso su espíritu está escuchando su espíritu está esperando su espíritu está esperando y cuando lo escuche usted sabrá ahora usted lo escuchará si tiene el testimonio sino quédese tranquilo que ni lo va a escuchar búsquele búsquele de todo corazón si quiere irse porque de lo contrario usted va a lamentar usted va a lamentar usted va a llorar usted va a sufrir porque la escritura dice más le vale no haberlo conocido que haberlo conocido y haberse apartado búsquele búsquele con sinceridad búsquele con llanto y con lágrimas confiésele al Señor con toda sinceridad yo no tengo fuerzas porque yo no porque esto que va a pasar no depende de mí depende del Espíritu Santo el Espíritu Santo es el que me hará escuchar y el Espíritu Santo de Dios es el que me subirá y me transformará por tanto yo dependo del Espíritu Santo más que de la comida y de la bebida porque Él es el que va a hacer la gran obra en mí qué maravillosa hora para tener niños chicos ¿por qué? porque de mire de 8, 9 años 10 años todos desaparecen todos esos sí son inocentes son puros son no tienen que rendirle cuenta a nadie ellos van a ser levantados para arriba pero nosotros que lidiamos en esta cabecita contra el pecado con el quiero no quiero creo no creo me gusta no me gusta voy o no voy estoy o no estoy esta cabecita que decide a quién va a servir y a quién no va a servir ahí se nos va a pedir cuenta a nosotros por eso debemos orar orar ¿qué vas a orar? Señor que yo sea tenido por digno de escapar tenme en cuenta Señor ¿quiénes son los que se van en el arrebatamiento de la iglesia? aquellos que son dignos ¿quiénes son dignos? aquellos que han sido lavados en la sangre de Cristo y el Espíritu Santo los encontró justos Cristo murió en la cruz hicieron pedacito muchos se burlaron de él y él se fue al cielo dijo Padre consumado es punda terminó mi tarea ahora Señora tierra ahora seres humanos de todas las naciones el Espíritu de mi Padre no va a tener la paciencia y la misericordia que he tenido yo él pasa por encima de todos y todos levantan las manos queriendo ser bendecidos en todas las naciones de la tierra pero el Espíritu Santo hace una radiografía a la gente y sabe si están siendo sinceros para entrar entonces ¿el Espíritu Santo entra o no entra? y anda a decir al Espíritu Santo tenés que entrar en mí tenés que venir Espíritu Santo Espíritu Santo te ordeno que entres en mí ah sí ustedes le ordenen a su perro a su gato a su mujer a su marido a sus hijos ustedes le ordenen a todos los que tengan en su casa pero al Espíritu Santo nadie le da órdenes al Espíritu Santo de Dios nadie le da orden no porque él sea malo o firme o serio no sino que él es delicadito como un bebé él es delicadito como un niño si usted tiene una ternura en su corazón a usted le gustan los niños quédese tranquilo que los niños se van a dar cuenta si usted tiene ternura o no si usted tiene algo sucio o malo adentro los niños enseguida lo perciben y ellos van si están un ratito pero mire usted los toca nomás y ellos ya pegan la vuelta se zafan y se desaparecen no les permanece niño al lado ¿por qué? porque los niños perciben así es el Espíritu Santo y es por esa razón que el Espíritu Santo de Dios no entra en personas que no lo quieren al Señor Jesús que no lo quieren a Jesús que no están dispuestos a obedecerle que no le han servido que no lo han amado que no lo han querido que no han tenido temor de Dios para guardar su palabra el Espíritu Santo de Dios ve eso y Él va a decir si a Jesús que dio su vida si al Padre que creó todas las cosas ellos no lo aman ni le obedecen ¿qué me van a obedecer a mí cuando yo les hablo en su mente y en su conciencia? ni entra el Espíritu Santo además el Espíritu Santo ve adentro de nosotros ¿quién es el que manda? mando yo en mi vida a mí nadie me da orden yo hago lo que se me da la gana yo voy yo vengo yo estoy yo como no como diezmo no diezmo yo mi vida la mando yo y el Espíritu Santo dice está bien clarito eso para mí y la seguirás mandando tú por eso el Espíritu Santo pasa y en alguna persona ni entra ¿por qué? porque Él no quiere estar contendiendo Él vino para fortalecernos animarnos mimarnos llenarnos llenarnos de confianza de su amor Él viene cuando viene lo primero que manifiesta es amor justicia juicio misericordia y verdad el que recibe el Espíritu Santo enseguida empieza a tener esas cinco puntales misericordia y verdad justicia juicio y por sobre todo amor no puede haber una persona que no tenga amor que diga que está lleno del Espíritu Santo no puede haber una persona que tenga amor y ve injusticias y le da lo mismo no puede haber una persona que tenga al Espíritu Santo y no no tiene misericordia está exento de misericordia no puede haber una persona que tenga el Espíritu Santo y que no ame la verdad sabe que le están mintiendo y no importa si una persona si usted está lleno del Espíritu Santo y la persona le está mintiendo usted tiene que hacer usted tiene que hacer justicia para que haya un juicio entonces cuando hace justicia usted dice tú me estás mintiendo y luego hace un juicio no sabes que como hija de Dios tú no puedes mentir porque te estás condenando y apartándote del Señor ahí usted ya ejecutó justicia y juicio porque pone a la persona en una disyuntiva y la pone allí a decidir para la izquierda o para la derecha ¿voy a ser cabrito o voy a ser oveja? ¿qué voy a hacer yo? ¿voy a obedecer o voy a desobedecer? y en ese momento dice ¿qué me importa? entonces la persona toma una decisión pero usted está libre de eso porque usted no se cayó cuando usted se guarda eso el Señor le va a decir tú veías al malo y corrías juntamente con él y contra tu hermano componía su engaño y paseaba en la boca por todo el mundo cuidado entonces la persona que tiene al Espíritu Santo tiene que hacer juicio a sí mismo hacer juicio a sí mismo y decir no esto a Dios no le agrada por eso viene este momento en que mucha gente va a aclamar y va a gritar y se va a desilusionar y él va a estar ahí más cerca que antes de ti pero él no va a ni chistar él va a escuchar y va a observar qué decisión tomamos si usted en ese momento se siente mal usted lo que puede hacer es tirarse de rodillas o sentarse y decir Señor yo sé que tú estás y aunque usted se lo diga yo sé que tú estás viendo y escuchando él no le va a decir si mi amor si mi hija si mi hijo yo te estoy escuchando él se va a quedar callado porque él va a cumplir su palabra me estaré quieto él podrá mandar cambiarle de ropas a usted mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir ropa de gala y da órdenes ponga una mitra limpia usted va a sentir cosas nuevas se va a sentir fortalecido hasta próximo a la medianoche cuando se levante la verdadera iglesia y encienda la lámpara usted se puede colgar de eso si es que no tiene aceite para pero y si en la quinta trompeta los demonios que salen le atormentan de tal manera que usted ahí puede perder todo por eso es la prueba se va a probar yo diría no me pongas a prueba Señor no nos pongas en prueba mayor de la que podamos soportar no nos metas en tentación líbranos del mal yo oraría así continuamente no me pruebes Señor no me pruebes porque yo no voy a soportar yo soy un pecador yo soy un pecador y necesito limpieza necesito pureza necesito santidad necesito temor de Dios limpia mis ojos limpia mis pensamientos ¿por qué los pensamientos están tan ligados a los sentidos? porque hablan de como tú eres mira y ya el pensamiento vuela te escuchas y ya el pensamiento empieza a maquinar cosas entonces se manifiesta lo que somos por dentro y entonces ¿por qué se manifiesta? para que renunciemos a eso o nos agarremos y nos agarremos de Cristo para que estemos limpios el que esté limpio no los oigo el que esté limpio el que esté limpio limpiese más no es limpiame Señor no limpiaste tú ¿cómo te limpia? renuncio a esto renuncio a esto renuncio a esto quítame esto Señor no te entregaselo al Señor y Él lo va a tomar Señor limpiame ya te limpie te limpie con mi palabra y te limpie con mi sangre ahora tú deja eso que a mí no me gusta deja de hacer eso amén y esto es para todos empezando desde los siervos de Dios empezando por la casa de Dios y Dios va a jugar a su pueblo primero y después va a jugar al mundo entero así que imagínense viene un zarandeo para la iglesia y para los que dicen ser creyentes y apóstoles y pastores y predicadores y evangelistas y pastoras y ya conocí obreros juzgaré entre oveja y oveja entre oveja gorda y oveja flaca juzgaré el Señor los va a juzgar ¿de qué manera? va a poner a prueba y todo va ñai 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 como dice cuando la triva está moviéndose y no cae ni un granito a tierra para sacarle la paja en los tiempos de antes era una bandeja chatita así y le ponían un kilo dos kilos de trigo y la movían de tal manera las mujeres también prácticas y la tiraban para arriba y la volvían a mover cuando el grano caía y soplaban y la paja salía cuando quiera correr el granito quedaba limpito y dice y no cae ni un granito se va a cumplir la escritura en todos nosotros y en toda la faz de la tierra Simón Simón Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo pero yo he rogado que tu fe no falte si usted tiene el testimonio usted tiene fe amén vamos a adorar al Señor Señor no hay nadie como tú no hay nadie como tú en el cielo ni en la tierra no hay nadie como tú que nos ha dado tu palabra y al Espíritu de verdad para que tengamos entendimiento no hay nadie como tú Señor no hay nadie como tú 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 Porque siempre que yo te busco Tú estás junto a mí Porque siempre que yo te llamo Tú vienes hacia mí Por eso y por muchas cosas No hay nadie como tú 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 Porque siempre que yo te busco No hay nadie como tú Porque siempre que yo te busco No hay nadie como tú 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 Pero el que come buen maíz Pega un grito, mire Hay once gritando ahí Yo sé cuando son las dos de la mañana Porque mire, tiene un reloj adentro A las dos de la mañana empiezan con su coco ¿Usted le puede decir al gallo que deje de cantar como gallo? El gallo va a cantar como gallo El perro Y si el perro Suéltelo un poco de la cadena, pobrecito Pero el perro ladra La naturaleza suya fue cambiada Por tanto, analícese a usted mismo Porque si usted no puede amar Aún a sus enemigos Es porque usted tiene un problema Que el Espíritu Santo de Dios No está Si usted no puede amar Le doy un minuto para que piense ¿Hay alguien con el cual usted tiene bronca? ¿Radio? ¿Usted sabe que con esa persona si le invita al domingo va a tener cien mil excusas? Pero usted no va Si le invitan para ir a comer Che, fulana, ¿por qué de fulano? ¿Por qué no venir por casa? Ay, mira, yo sabe muy bien que yo no puedo El domingo, el domingo no me invite porque usted puede ir Pero no quiere ir Porque más vale no ir a esa casa Tenga presente Que a usted Le pueden hacer muchas cosas Pero usted no puede hacerlas ¿Por qué? Porque la naturaleza que está en usted La naturaleza que está en usted La naturaleza que está en usted Esa misma naturaleza le dice que usted no puede hacer eso Usted Usted siente que está mal Y si lo hace Contra la voluntad Usted se siente incómodo Se siente incómoda Porque sabe que mintió Y el Espíritu Santo de Dios le va a regarguir la conciencia Y si el Espíritu Santo no le regarguye la conciencia Entonces su conciencia está cauterizada Teniendo la conciencia cauterizada ¿Cómo se cauteriza la conciencia? Cuando Dios llega un momento que empieza a cortar Ya no habla más Entonces dice, le cortó los hilos Entonces ya no escucha la advertencia de Dios En su conciencia Tiene la conciencia cauterizada Ya Dios no te habla Y hay muchos creyentes que ya Dios no le habla Yo una vez estaba orando por una persona Una persona que todavía sigo queriendo Y a pesar que la quiero Y me ha hecho mucho daño a mí Hasta hace poco me hizo un daño peor todavía Y yo seguía orando por ella Digo, Señor Yo no puedo ser como ellos son Yo voy a seguir orando Porque sé que tu voluntad es salvación No condenación Y mientras la iglesia esté aquí Los que somos de la iglesia Nos pondremos en la brecha A favor de aquellos que van a ser condenados Por si quizás Dios les conceda que se requiera Entonces hasta el último día Cuando despeguemos de la tierra Seguiremos orando Ya cuando venga la trompeta Ya no miraré para atrás Pero hasta última hora hora Pero escuché una voz que el Señor me dijo Que estaba Cuando estaba orando por esa persona Me habló fuerte ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Y yo supe Que el Señor miraba a esa persona como paja O sea, no como trigo O sea, algo que va a ser desechado Para ser quemado Y yo dije Ay, 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 ay Pero ¿qué a ti? La persona es de paja Pero tú No tienes que decir ¡Ah! Vas a arder en el infierno Que eres una Dios me ha dicho Que eres una paja O jarasca Algo seco Algo que ya no da fruto Algo que ya no tiene más esperanza ¿Quién te dijo que tú Tienes que agarrar la revelación de Dios Y zamparla sobre la persona Como una Porque eso se tomaría Como una venganza de tu corazón Por lo que te han hecho Y nosotros Tenemos la escritura que dice No os vengáis vosotros mismos Sino dejad lugar a la ira de Dios Por tanto, de nosotros No tiene que salir maldición Porque dice Bendecir Y no maldicar O sea, sí te dice Lo que tienes que hacer Pero también te dice Lo que no debes hacer En la boca del creyente No debe de haber Maldición Ninguna En la boca del creyente No debe de haber Maldición Ninguna Manda un raso Y quémale Señor Esa radio Que está todo el día Las dos de la tarde No verme la siesta a nadie Manda un raso No quemas No iglesia No, no Ore Pero no maldiga De adentro suyo Hay una naturaleza Limpia y pura No sale lo sucio No sale lo negro No sale lo que el mundo Para el mundo es normal Para el mundo es normal Insultar Maldecir Enojarse Rabiar Señor Manda un raso Y quemas a casa No No iglesia No somos de la tiniebla Somos de la luz Y en la luz No hay tiniebla Somos de paz No somos de ira Ni de odio No llevamos viento En nuestras alas El hijo de Dios La hija de Dios No tiene ira Ha sido lavado Limpiado Transformado Cambiado Se te pueden burlar Se te pueden reír Te pueden hacer tomada de pelo No os vengueis vosotros mismos Amados míos Ore por esa persona Ame a esa persona Y bendiga a esa persona Y asco de fuego amontonará sobre su cabeza Y te dice Pastor Que le va a caer fuego encima No Asco de fuego sobre su cabeza Eso significa que la persona Va a sentirse avergonzada Cuando tú le haces bien Hazle bien Al que te hizo mal Hazle bien Y la persona Le va a redarguir adentro Y va a sentir Que le queman las orejas De vergüenza Porque te están haciendo mal Están hablando a tu espalda Y tú le estás haciendo bien Siempre 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 Haga bien A una de sus enemigos Siempre Muérdase la lengua Antes de decir una maldición Antes de que salga algo sucio ¿Por qué? Porque eso sucio Te ensucia a ti primero Y te está Está declarando Que estás sucio A tu propia conciencia Conciencia De lo que oímos Lo que vemos Lo que sentimos Lo que tocamos Se te hace consciente Se te hace palpable A ti Que estás mal Delante de Dios Porque estás saliendo Lo sucio Dentro de ti No puede morar El espíritu de Dios Adentro tuyo No puede morar El espíritu de Dios El espíritu santo No puede haber Dios Ni Jesús En ti Cuando hay esas cosas Inmundas Sucias Vanas Carnales Pasionales Sensuales Inmundas No puede haber Hemos sido Lavados Hemos sido Limpiados Hemos sido Comprados A precio de sangre Comprado a precio de sangre Significa que Alguien dio la vida Alguien pagó A precio de sangre Se habla Que es el precio Más caro No hay plata Ni oro Ni diamante Ni tierra Ni posesiones Ni herencia Que lo pueda cubrir Fue la vida Estamos hablando De la vida Del Dios eterno Su Hijo amado Dio la vida Por tanto Es el último Negocio Que Dios cerró Por tanto Es la última oportunidad Para los seres humanos Por tanto Es la última El último llamado Al mundo Del trono de Dios Allá está la tierra Y Dios está llamando A través de su Hijo Jesucristo Que los seres humanos De todas las naciones Se arrepientan Porque sus maldades Sus pecados Van a ser Echadas al abismo No se tomaran en cuenta Sus pecados Y vendrá El Espíritu Santo A sus vidas Para que comprendan La eternidad Que comprendan Al Dios Todopoderoso Para que comprendan La palabra viva De Dios Que maravilla Sacarlos del pozo De la desesperación Y ponerles Una vestidura blanca Limpia Y resplandeciente Las cosas que Dios Ha hecho por nosotros Ha sido grande Y poderosa Ha sido muy grande Lo que Dios Ha hecho por nosotros Vamos a la escritura En esta noche Segunda de Corintios Capítulo 5 Déjeme decirle Hacerle una pregunta ¿Qué va a suceder Cuando Esto se termine? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar Cuando esto se termine? Muchos dicen Nos vamos al cielo Bueno Hablando como niños A grosso modo Sí Abuelo de pájaro Cubriendo todo Sí Nos vamos al cielo Y aquí va a entrar El diablo Y va a poner su marca Y el que no acepte su marca Va a ser torturado Y decapitado Y entonces Habrá otra segunda tanda Que entrará al cielo Los primeros que se van Son la novia Que se va a casar con Cristo Hombres y mujeres De todas las razas En estos dos mil años Un pueblo Pero una muchedumbre Incontable Y después van Los invitados Ahora los invitados Quiero hacer un punto Bien claro acá Ojalá lo entiendan Padre Ojalá lo entiendan Señor Quiero decirles que Es un privilegio Para usted vivir En esta época Es un privilegio Vivir en esta época Porque Si usted Conoce a Cristo El privilegio mayor Es ser declarado Hijo de Dios Pero si usted No conoce a Cristo Y se va a la iglesia Usted puede negar La marca Ser decapitado De irse al cielo Pero si usted Se muere Si se muere Con Cristo Se va al cielo Y se queda vivo Usted puede soportar Las maldiciones Que vienen Sobre la tierra Y escuchar A los que se quejan A los que gritan A los que lloran Porque se quedaron E irse con el Señor Junto con ellos Pero y aquellos Que estaban Burlándose De que Cristo No vino Y se murieron No hay oportunidad Para ellos Se murieron Y se fueron Al infierno O sea que Nuestra oración También tiene que Incluir Señor No deje que nadie más Se muera en el mundo Hasta que venga El rapto A la iglesia Porque si se mueren Los incrédulos Ellos van a la condenación Que bueno es que usted Ore al Señor No deje que nadie más Se muera Pero como Satanás Anda apurando Con su guadaña Cortando cabezas Con el COVID-19 O con otras cosas Y él está ahí Ahora se están inventando Dice que soltaron 27 millones De mosquitos Infestados de malaria Ahí en Centroamérica Y tiene que ver Bill Gates Bill Gates Es dueño de la malaria Tiene mucho dinero Entonces Compran en los laboratorios Un virus Y hay cada virus En los laboratorios Virus Pero hay como 5 mil tipos de virus Todos mortíferos Para la humanidad Que están Sellados En los laboratorios Y Y si paga Cierta suma de dinero Puede comprar ese virus Y tener un arma Esos son señales De la maldad Que hay ahora En la tierra Por nuestra oración Sea Señor No permitas Que nadie muera Porque los que se mueren Sin creer en el Señor Se van al infierno A la condenación Se van a la condenación Déjalos vivos Déjalos vivos En los juicios Déjalos vivos Estoy hablando En el sentido Que no quieren aceptar A Cristo Déjalos vivos Déjalos vivos Prolongan la vida ¿Por qué? Porque si bien El arrebatamiento De la iglesia Y perseveran En la incredulidad En el rapto De la iglesia Van a ver Lo que nunca vieron Y oír Lo que nunca oyeron Y se van a dar cuenta Que aquellos Que se fueron Tenían razón Y entonces Ustedes tienen Una oportunidad Única De abrir Sus corazones Y aceptar El tormento Negando la marca Y al final Ser decapitados Porque ahí está la cosa Ellos tienen que entender Si no subes Y soporta Las aflicciones Uno Y soporta Las aflicciones Uno Y al final Te mantiene firme En negar la marca Y niega la marca Entonces Te van a decapitar Pero te encontrarás En la salvación Irás al cielo Qué momento Qué momento más hermoso Para vivir en la tierra Y qué honor Poder haber conocido A Cristo O haber conocido A Jesús Para irnos con Él Qué maravilla Haberlo conocido A Él Y si tiene gente Que es caprichosa Y no quiere Usted dígale Señor Que nada le pase Manténlos vivitos Vivitos Manténlos vivitos Para que ellos digan Viste que a mí no me pasa nada Viste vos Que a mí no me pasa nada Viste Yo con tu Dios Yo con tu Dios Viste que a mí no me pasa nada Sí que no te pase nada Que Dios te dé fuerza Que Dios te dé vida Que Dios te dé alimento Que Dios te dé trabajo Que Dios te re-bendiga Cuando la iglesia suba Vos me vas a entender Por qué yo quería Que te quedara Porque si te hubieras muerto Si te hubiera pasado algo Si te hubieras muerto Sin Cristo Tú te vas de cabeza Para abajo ¿Sabían que van de cabeza? Se presentan así De pie Frente al trono del Señor ¿Pero y cómo hacen Cuando los tiran? De cabeza Y van de cabeza Para abajo Y aquello es A la velocidad Como un rayo ¿Sabes lo que es Subir allá arriba Y luego de allá Bajar? ¿Pero a dónde baja pastor? Derechí para la tierra De vuelta Salió de la tierra Y va para la tierra De vuelta Y va para la tierra De vuelta ¿Y a dónde entra? Abajo Abajo Hay entradas Alrededor del planeta Tierra Hay entradas Alrededor del planeta Tierra Y aquí está La atmósfera de la Tierra Pero arriba De la atmósfera de la Tierra Hay como entradas Y son como que si fueran Unos Conos Ni los satélites Ni nadie los ve Esos son lugares invisibles Y ahí van al trono de Dios Y de allá Son lanzados Y entran hacia aquí Hacia el centro de la Tierra ¿Sabes cómo está allá? Ahí está No se ven Con los satélites Ni con los largavistas Es algo invisible Pero cuando tú sales del cuerpo Lo invisible Se te hace visible Y tú sales Los ángeles te llevan Los ángeles van calladitos Eso solamente están cumpliendo Te llevan Eso no van a decirte Que vas a ser salvo O condenado Ni nada Muchos creen Van felices Pensando que van al cielo Que van para arriba Y allá se presentan Y se le da la sentencia Para abajo Tenés la La imagen donde van cayendo El espantoso Van cayendo cabeza para abajo Al infierno Entonces que bueno es Saber Que nosotros debemos orar Para que Dios los deje vivos Déjalo vivo Señor Déjalo vivo Hasta el rapto de la iglesia Porque sabemos Que el rapto de la iglesia No tarra Está cerquita Cerquita Eso Este va parado Pero no Así van cayendo ellos Porque no No es que van de un abismo así Ellos van De allá al trono Del padre Ellos van cayendo De cabeza para abajo Entonces Usted ore por su gente Para que su gente Se mantenga vivita Hasta que el Señor Venga Y cuando el Señor Venga Entonces van a entender Que era verdad Que aquellos locos Aleluya Se fueron Desaparecieron Ahora que desaparezcan Esos locos Aleluya Algunos van a decir Se fue a pasear por acá O una nave extraterrestre Se la llevó Pero los niños Y los niños ¿Cómo es? ¿Cómo los niños Van a desaparecer Del vientre de la madre? ¿Cómo los bebés Van a desaparecer De los brazos de su madre? ¿Cómo van a desaparecer De los hospitales? ¿Cómo los niños Van a desaparecer De los centros CAIF Y de los jardines De infantes Y de las escuelas Prescolares? ¿Cómo van a desaparecer todos? Y todos a la misma hora Y todos en el mismo momento Todos en el mismo segundo En el mismo golpe de la aguja Y todos los inocentes Y los crecientes Escucharon ese ruido Y ese ruido Evapora su cuerpo Lo desapareció